Una nueva muerte se registró en carreteras de la parte sur de nuestro país. En este caso, el accidente se registró en la Interamericana Sur, en el kilómetro 35, en un lugar conocido como La Julieta, antes de llegar al puesto policial entre Río Claro y Palmar. Producto de una colisión entre una motocicleta y un carro, se reportó a una persona fallecida, quien fue identificada como José Luis Cruz. Al lugar se hicieron presentes autoridades respectivas para el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones correspondientes. Con la muerte de Cruz, ya son 57 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en carreteras de la zona sur de Costa Rica, en lo que va de 2018.